Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moro hace acto de presencia en la Plaza Bicentenario con el fin de encabezar lo que será la graduación de la primera promoción de profesores de educación media de la Micromisión Simón Rodríguez. De 624 nuevos profesionales que pondrán sus conocimientos al servicio de la juventud, al servicio de los estudiantes de educación media quienes van a ser los principales beneficiados de este nuevo proyecto que impulsa la revolución bolivariana que ideó el comandante Hugo Chávez en el año 2012 y que se consolida con esta primera graduación de 624 nuevos profesionales en el área de inglés, de educación física que pertenecen a un número que supera los mil a nivel nacional. Por esto motivo el presidente de la República hace acto de presencia a fin de poder darle la significancia y la importancia histórica y estratégica que tiene este acto el día de hoy. Pues como se evaluó en el año 2012 y como lo instó el comandante eterno Hugo Chávez había que realizar todos los esfuerzos del Estado posible a fin de seguir incrementando la calidad educativa de los estudiantes de educación media y diversificado y con esa finalidad se convocó a licenciados, ingenieros y demás profesionales de la República a formar parte de esta Micromisión Simón Rodríguez a fin de especializarse en el área de inglés y de educación física así como también de matemática y otras áreas para potenciar todos los conocimientos de los jóvenes bachilleres de la República. Un hecho que sin duda demuestra la capacidad, sobre todo la disposición del Estado venezolano, del gobierno bolivariano para seguir impulsando y promoviendo la educación de calidad de los estudiantes venezolanos. Escuchamos el audio ambiente. En las áreas de educación física y lengua extranjera, inglés, promoción Hugo Rafael Chávez Frías, ecosocialista. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. En la voz del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A tuve preguntado Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero desde el corazón, sí soy yo. Superimmigiano37. Paco Bryan, sí soy yo. Con tuve preguntado Neruda. En la voz del comandante supremo de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Arriba! 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 Pueden tomar asiento, por favor. ¡Arriba! ¡Arriba! Petición de conferimiento de títulos de pregrado por la graduanda Vanessa Clavijo. Ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Cumplidos como han sido los requisitos en ley, en nombre propio y en el de mis compañeros de promoción, solicito a usted el conferimiento de los títulos de Licenciado en Educación, Lengua Extranjera Inglés y Educación Física. Con mucha alegría, con mucho amor y con mucha emoción por saber que estamos avanzando en mejorar cada vez más la calidad pedagógica y educativa de los maestros, de las maestras de la patria. Ahora, apruebo que se concedan estos títulos y los felicito por seguir avanzando en su profesionalización para educar a las nuevas generaciones de venezolanos. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Imposición de medallas y entrega de títulos por las autoridades del presidio. ¡Aprobado! 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 ¡Pedro González Silva! ¡Aprobado! Graduando de la mención de inglés, Wilman Castro Artigas, Eric García García, Magre Luz Guerra, Vanessa Clavijo Silva, Tiani Miranda Armas, Jackie Pérez Romero Césir Chávez Sifonte Marlis Moreno de Rojas Graduandos y graduandos de la mención inglés Primera promoción de profesores y profesores de educación media en las áreas de educación física y lengua extranjera e inglés Hugo Rafael Chávez Frías, ecosocialista Giovanni López Peña Rubén Pacheco Picón Gianni Buriel Cáceres Diana Céspede Bello Juan Antonio Rodríguez Francisco Ventura Bermúdez Erika Ramírez García Osvaldo Guerrero Robles Juan Ríos Rondón Mención educación física Juan Manuel López García ¡Bravo! 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 Micromisión Simón Rodríguez, primera promoción Hugo Rafael Chávez Frías, ecosocialista. Palabras del graduando Rubén Darío Pacheco, de la primera promoción de profesores y profesores de educación media en la sala de educación física y lengua extranjera. Buenas tardes, señor Presidente Nicolás Maduro, señor Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua Milano, autoridades universitarias, compañeros, todos. Some people in this room are going to get surprised because I am using English as the language for communication right now. But why is that so? Acabo de decir que algunas personas se van a sorprender debido a que estoy utilizando el inglés como herramienta de comunicación en este instante. Pero ¿por qué se sorprende? Estudiamos por cinco o seis años durante el bachillerato y aún así no logramos esa capacidad de comunicación. Estudiamos cinco o seis años la asignatura de educación física y aún así no logramos una perfecta armonía de nuestro cuerpo, de nuestra salud con el medio ambiente. Algo sucede en nuestras aulas de clase y la Micromisión Simón Rodríguez nació justamente para orientar y transformar el hecho educativo en un proceso profundamente humano, pertinente, crítico, auténtico, con utilidad social, transformador del ser, para empoderarnos como docentes y empoderar a los estudiantes de nuestro sistema venezolano que serán los y las futuras profesionales de esta patria hermosa y grande. Como la soñó el padre Simón Bolívar, como la soñó Hugo Chávez. Hoy se cristaliza una visión más del Comandante Supremo, quien se planteaba la creación de la Micromisión Simón Rodríguez para transformar lo que pasa en nuestras aulas y para atender la demanda de obras académicas en las áreas de biología, química, inglés, educación física, en educación media. La Micromisión Simón Rodríguez se abocó a dar respuestas a las necesidades académicas emergentes de la consulta educativa en el año 2014. En este sentido, mediante la articulación de los Ministerios del Poder Popular de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, fue posible crear los programas de formación desde el aula, con las y los docentes, la familia, la comunidad y el circuito educativo. Espacios donde ocurre la concreción del proceso educativo y ahora con perspectivas constituyentes. Ante todo, deseamos comunicarle a muchos que aunque no han estado vinculados directamente al profesorado o como misioneros de este programa nacional de formación, todos y todas somos Micromisión Simón Rodríguez. También debo agradecer el honor de representar a mis compañeras y compañeras graduando en tan significativo momento, donde nos estamos graduando compañeras de lengua extranjera, mención inglés, y de licenciatura en educación física. En lo cual estamos abriendo otro gran ciclo profesional. Hoy es un día de inmenso regocijo, ya que finalmente recibimos el reconocimiento de un arduo trabajo tanto por nosotros como por todas las personas que aún han estado trabajando a nuestro lado. entre ellos, los esfuerzos del maestro Humberto González apoyándonos todos los días y también durante las largas noches de estudio y dedicación. Triunfaron los sueños de ser mejores cada día, triunfó la educación de nuestro país. Así que queremos agradecerles enormemente a todos ustedes por su gran apoyo. En especial a hombres y mujeres que desde el Ministerio de Educación y desde las zonas educativas día a día realizaron su aporte y velaron en todo momento por el cumplimiento de las recomendaciones emanadas desde el Senamec. El programa nacional de formación de la Micromisión Simón Rodríguez también contó con el apoyo de otros entes en algunas áreas, tal es el caso del área extranjera, mención inglés, que contó con el asesoramiento lingüístico y pedagógico del British Council. En alianza estratégica con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Todo esto en beneficio del sistema educativo media general y más recientemente en beneficio de la escuela primaria. Ahora bien, la Micromisión Simón Rodríguez surge como parte de la evaluación integral de la educación venezolana a través de un proceso constituyente educativo y la consulta por la calidad educativa. Reconociendo sus debilidades y también su fortaleza. La inclusión con calidad como premisa fundamental y bandera de la Micromisión Simón Rodríguez se refleja a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Hemos hecho presencia en distintos y remotos rincones de nuestra geografía. Desde ciudades como la Gran Caracas hasta lugares como Río Negro en el estado de Amazona. Saraza y Valle de la Pascua en el estado Huarico, Guadualito, Palmarito en el estado Apure, Carora y Siquisique en Lara, Caripe y Barrancas en Monaga, Tupopita y Cazacoima en Delta Macuro, Pate y San Félix en el estado Bolívar, Caja Seca en el estado Zulia y Nueva Bolivia y Tucaní en el estado Mérida. Teniendo uno y en algunos casos dos o tres centros de formaciones cada semana los días viernes y sábado nos reuníamos un gran cúmulo de docentes deseosos de mejorar nuestra praxis docente para transformarnos en nuestras especialidades, para formarnos en nuestras especialidades y en paradigmas sociocríticos y de transformación social. Este proceso de transformación acelerado continuó con sus actividades aún los días que normalmente eran para el descanso o el azueto. Teniendo como resultado dos años de gran esfuerzo colectivo ininterrumpido acompañados en algunos casos de profesores originarios de países angloparlantes. En el pasado, la acumulación de desigualdades y la falta de una verdadera educación humanista por un lado y por el otro el nacimiento de una conciencia colectiva. El proyecto bolivariano, robinsoniano y zamorano que surgió a partir del sacudón llamado el Caracazo permitieron que en los años siguientes las masas venezolanas fueran aprendiendo sobre su despertar. Se cristaliza entonces ese deseo de justicia social con un gran victorioso por ahora. Frase que consolidó... Frase que consolidó al soñador más importante del siglo XX y comienzos del siglo XXI y que además marcó definitiva y profundamente un antes y un después en nuestra historia social contemporánea. En nuestro quehacer diario y humano. Frase que tiene nombre y apellido Hugo Rafael Chávez Frías. Frase que tiene nombre y apellido Hugo Rafael Chávez Frías. Quien desde entonces comenzó a desarrollar en Venezuela una revolución social que siempre ha contado, como lo diría Trotsky, la característica de toda revolución es la participación directa de las masas en la historia. El proyecto bolivariano ha representado para Venezuela la inclusión de las grandes masas que en los gobiernos pasados le negaba el acceso a la educación a personas que jamás se escolarizaron. Aquí en Venezuela se ha logrado que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Muy contrariamente a una visión mercantilista de la educación. Hoy nos estamos graduando 319 licenciados y licenciadas en educación mención inglés. Y 304 licenciados y licenciadas en educación, mención en educación física. Y en la actualidad lo más importante es que estamos atendiendo matrículas desde que comenzamos el proceso de formación. Si podemos ver, en otras partes del mundo, cursar una carrera costaría entre 10 mil y 15 mil dólares anuales. A diferencia, estos programas educativos significan el empoderamiento de las personas desposeídas. Cuando en Venezuela estamos avanzando en nuestro sistema educativo bolivariano, en otros países se recorta el gasto público hacia la educación. Se privatiza en escuelas. Mientras acá se invierten recursos en investigación, en otros países se piensa es en salvar el gran capital mundial. Representando, representado por las grandes banqueros y empresarios internacionales. En la actualidad podemos seguir construyendo y profundizando mucha más la educación venezolana. Lo cual es apoyada permanentemente con más recursos. Estamos viviendo en la actualidad una crisis del capitalismo mundial. Y en Venezuela estamos viviendo una crisis también del capitalismo. Afirmamos esto porque a pesar de la crisis mundial, en Venezuela se abren programas educativos y sociales que dan respuesta a todos los sectores. Muestra de ello es la Micromisión Simón Rodríguez. Por ello, es necesario seguir avanzando en la inclusión social, tal y como lo ha venido haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Dando pasos aguentados que permiten la justa distribución de las riquezas para el pueblo venezolano. Aquí podemos recordar palabras del gran luchador latinoamericano José Martí, cuando se refería a la educación diciendo el problema de la enseñanza no puede ser comprendido bien al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. Presidente, no dude usted en continuar otorgando mayores recursos a la educación. Ahora bien, la inversión social de nuestro gobierno en nuestros programas nacionales de formación debe tributar en beneficio directo de nuestros estudiantes. No podemos ni debemos profesionalizarnos para solamente ascender a una escala que no podemos permitirnos perpetuar el desinterés y la apatía que tanto daño ha hecho a nuestro sistema educativo. Debemos entonces, nosotros, docentes, delastrarnos del manto de autoritarismo y arrogancia que ha estado presente en la identidad de muchos docentes venezolanos. Somos nosotros los llamados a cristalizar los sueños de Simón Bolívar. Somos nosotros los responsables de construir verdaderos procesos de aprendizaje en nuestras aulas, en nuestros hogares. Tenemos la imperiosa misión de transformar al individuo con ejemplo, con mística, con vocación. Debemos asumir verdaderamente los conceptos de enseñar y aprender desde una especificidad semántica hasta lo pragmático. En nuestras aulas debemos brindar oportunidades a los estudiantes de construir, de hacer, de comunicar. Estos programas de formación docente son una ventana para alcanzar los fines más nobles de una educación. Y nosotros debemos convertirnos en dignos y fieles representantes de la Micromisión Simón Rodríguez. Muchas gracias. De esta manera se demuestra cómo estos jóvenes estudiantes tienen una plena conciencia del proyecto que vienen a cumplir en la Revolución Bolivariana, en el país, a fin de seguir profundizando parte de los avances en el tema educativo nacional. Todo ello como propuesta demandada por el presidente Nicolás Maduro Moros y también como iniciativa del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Un hecho que se consolida a través de estos 624 nuevos graduandos pero que seguirá profundizándose con la meta de avanzar a 120.000 como mínimo a fin de seguir impulsando y fortaleciendo el sistema educativo nacional. Esto también que demuestra cómo el gobierno bolivariano a pesar de la crisis económica del gran capital internacional y del bloqueo económico contra Venezuela continúa profundizando la inversión en el ámbito social y educativo para de esta manera garantizar que los estudiantes venezolanos cuenten con una educación de calidad y gratuita como un derecho humano. De inmediato escuchamos palabras del jefe de Estado, presidente de la República Constitucional Nicolás Maduro Moros. No, vamos a escuchar el primero. Buenos días, buenas tardes. Compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes y felicitaciones profesores y profesoras de inglés, profesores y profesoras de educación física. y familiares, padres, madres, hermanos, hijos e hijas que hoy los acompañan. Saludo también al ministro de Educación Universitaria, compañero Uwe Roas, a la rectora de la Universidad, Simón Rodríguez, vicerectores, Alejandrina Reyes, compañera, vicerectores, vicerectoras, viceministros, viceministras del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Educación Universitaria. presidente, usted, cuando me dio la honrosa responsabilidad de asumir el Ministerio del Poder Popular para la Educación, me dijo, mi bandera, Elías, es la Micromisión Simón Rodríguez. para transformar la Educación, hay que formar en una nueva pedagogía a nuestros docentes, a nuestros profesores y a todos los que están ingresando a la hermosa y sublime carrera de la docencia. Y en enero, en el marco del Día de la Semana del Educador, usted aprobó los recursos por el orden de los 7 mil millones de bolívares provenientes del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología para incrementar ya a nivel no sólo de especialistas, sino de magíster y doctorado este proceso de formación en el marco de la Micromisión Simón Rodríguez. Hoy graduamos los primeros 624 profesores especialistas en inglés y educación física. Muchos de ellos docentes que se están especializando, muchos otros deportistas que ahora adquieren el componente docente o licenciados en idioma que no tenían el componente docente y que se incorporan definitivamente al ejercicio de la carrera docente. Pero como ellos y ellas que hoy se gradúan en la primera promoción de la Micromisión Simón Rodríguez, Hugo Chávez, el gran pedagogo de este tiempo, de este siglo. Hoy en día tenemos 36 mil docentes en 446 centros educativos formándose en la especialidad de física, química, matemática, inglés, historia, pedagogía para el amor, educación física, entre otros. Y también realizando el componente docente. Y en las próximas semanas, en las próximas semanas de mayo y de junio, estarán egresando cerca de 6 mil especialistas en estas distintas áreas de la enseñanza. El objetivo, compañero presidente, es lograr cubrir completamente la atención a 400 mil estudiantes de educación media en estas materias. Con educación pública, gratuita y de calidad. Consagrada en la constitución pionera de 1999. Y estoy seguro que será profundizado ese derecho y será irreversible para esta y las futuras generaciones en el proceso constituyente que apenas está iniciando. La meta, compañero presidente Nicolás Maduro, es llegar a 126 mil docentes estudiando y graduándose en el marco de la micromisión Simón Rodríguez. Un esfuerzo extraordinario, como bien lo decía el joven graduando. No solo estamos garantizando la educación pública y gratuita a nivel desde la educación inicial hasta la educación, hasta el pregrado universitario, sino que la micromisión Simón Rodríguez supone una extensión del derecho a la educación pública y gratuita, hasta el posgrado, la especialidad, la maestría y el doctorado. Estamos avanzando mucho más allá de la constitución de 1999, presidente. Y como bien lo señaló el graduando, esto hay que contraponerlo, contrastarlo con la realidad que hoy viven países hermanos, que habiendo logrado la educación pública y gratuita bajo el mandato de gobiernos populares, democráticos y progresistas, hoy sus estudiantes y sus maestros están en la calle defendiendo el derecho a la estabilidad laboral y a la educación pública y gratuita. Quiero también, presidente, decir para finalizar estas palabras que además del esfuerzo académico necesario, usted continúa estimulando desde el punto de vista del ingreso y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de manera especial de sus docentes, con la protección al salario. Esta semana, cumpliendo el decreto presidencial que usted emitió el primero de mayo, cancelamos a 741 mil trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la quincena con el incremento del 60%. 351 mil docentes activos, 66 mil empleados y empleadas administrativas y 124 mil 242 obreros y obreras. Y también a nuestros respetados y admirados, los que van adelante, los jubilados y pensionados de la educación pública nacional, además de cancelarle la quincena con el 60%, se le canceló el correspondiente a esta quincena del bono especial de protección contra la guerra económica para nuestros jubilados y para nuestros pensionados. En Venezuela hay educación pública gratuita y cada día de mayor calidad. Y la seguirá viendo si sigue habiendo revolución popular, democrática, bolivariana y socialista. Vayan pues ustedes, profesores y profesoras, a formar a nuestros muchachos como formó Simón Rodríguez a Simón Bolívar, para lo grande, para lo hermoso, para la vida, para la paz, para la patria. Muchas gracias. Bien, palabras del ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua Milano, como ustedes acaban de apreciar, es parte pues la materialización, esta graduación de un proyecto, de un currículum nacional, que se busca profundizar con la formación de los estudiantes y de estos profesores que van a elevar la calidad de los estudiantes venezolanos. El presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Queridos y queridas, maestros y maestras de la patria, vamos a darle un saludo a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. Un saludo educativo, cultural de esperanza, un saludo constituyente, que viva la constituyente, que viva la paz, que vivan los maestros y las maestras. Cuánta energía hay aquí, la energía del amor, la energía de los que creemos en la patria, la energía de quienes siembran todos los días los valores, la energía de los que creemos en la patria, la energía de los que creemos en la patria, la energía de ustedes, maestros, maestras, profesores, profesoras de la patria, es la energía maravillosa que sentimos, que nos llega al alma. Quiero saludar, bueno, a los rectores y las rectoras de las universidades públicas del país presentes, al ministro de Educación Universitaria, profesor Hugo Belroa, al ministro Elías Agua, que nos acaba de dar unas extraordinarias reflexiones. Saludar a la primera combatiente, Silvia Flores, camarada. Vamos a saludar a sus familiares también, esposas, esposos, hijas, hijos, madres, padres que nos acompañan aquí, también con sus bendiciones y su amor. 11 de mayo de 2017, Venezuela en batalla por el derecho a la paz, la patria en batalla por el derecho al futuro, a las propiedades. Y no hay mejor símbolo que el día de hoy, graduar 624 maestros y maestras de la patria en especialidades que superan su conocimiento y su capacidad y calidad educativa en el aula, en el liceo, en la escuela. A Venezuela no la para ni la parará nadie. El camino de Venezuela es la grandeza, la esperanza, la Venezuela es potencia educativa, la Venezuela es potencia moral, la Venezuela es potencia humana. Me alegra mucho que la Micromisión Simón Rodríguez continúe su curso. Yo la creé en el año 2014, en plena guarimba, y casi dije las mismas palabras de hoy, con guarimba o sin guarimba, la Micromisión Simón Rodríguez. Y la educación venezolana lo que va es para arriba, para encima, para adelante, nada la parará. Educación pública, gratuita, de calidad y cada vez más calidad. Y la clave de la calidad educativa, además de la calidad de los textos escolares, de la calidad de la tecnología y el apoyo, además de las condiciones de infraestructura, la calidad educativa, al final la batuta de la calidad educativa la tiene el maestro, la maestra, el profesor, la profesora. Su motivación, sus conocimientos, su actualización pedagógica, son elementos fundamentales. Su superación permanente, como dijera Rubén Pacheco, este maestro profesor, profesional venezolano, que con tan solo 26 años, ya da clases en el liceo bolivariano del Vigía, y nos ha dado un extraordinario discurso, una extraordinaria lección de sabiduría pedagógica, muchachos. 26 años. Miren cómo va la juventud. Nosotros, la juventud de 26 años, le damos un libro, un título, un aula de clase, no le damos un chopo, no le damos una máscara, no le damos una capucha, le damos educación, trabajo, cultura, le damos futuro a este joven de 26 años y a toda la juventud venezolana. Así, 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 así. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Aquí está esta juventud, que serán los maestros y las maestras de nuestra patria para los próximos 30, 40 años. Y ya estudiando sus especialidades, avanzando académicamente, culturalmente, espiritualmente, porque todo lo que ustedes adquieren en conocimiento, Rubén, con tus 26 años, los llevas tú al muchacho del liceo para estimular la lectura, el debate, el conocimiento, la formación en valores. El primer valor de todo es el respeto, la solidaridad, el derecho a la paz, repudio y ordenado una investigación contra algunos dueños de colegios privados que se han dado a la tarea de estimular el odio, el racismo, la violencia, los antivalores patrios contra la patria. En una ola de fascismo que parece no tener límite, tenemos que derrotar el fascismo con patriota. Y el fascismo se derrota con educación, con las razones, con los valores, con la fuerza, con la democracia, con el poder popular, con el poder de la verdad. Tenemos 36.000 educadores y educadoras en este momento en cursos de especialización. Yo le he dicho al ministro de Educación, Elías Agua, que a partir del nuevo ciclo escolar que vamos a iniciar en septiembre, ciclo 2017-2018, que va a coincidir con el ciclo de la Asamblea Nacional Constituyente, la poderosísima, originaria, soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de la Patria. Se retome con fuerza la enseñanza de las ciencias, de la química, de la física, de la matemática, de la biología y la especialización de los maestros para hacer de nuestros muchachos una juventud científica. Es la garantía del éxito futuro del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Forjar a los muchachos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de los liceos en las ciencias exactas, en las ciencias aplicadas, en las ciencias naturales. En las ciencias sociales, una formación integral, profunda. Para eso estamos formando 36 mil especialistas y la meta la decía nuestro ministro, son más de 100 mil. 120 mil especialistas en los liceos y escuelas de maestros y maestras de la patria. El avance de la calidad educativa, con mucha fuerza, la calidad educativa. Hemos ido avanzando en la escolaridad y todavía hay muchas cosas que hacer. El punto y círculo en cada escuela, en cada liceo. Para ir a buscar a aquellos muchachos que todavía, por alguna razón, se quedan en su casa. Estamos ya en algunos niveles por encima del 90% de escolaridad. Pero Venezuela tiene que plantearse la gran meta del 100% de escolaridad de niños, niños y jóvenes en la educación pública, gratuita y de calidad del país. Esa es la meta constituyente. Vamos a llamarla así, ministro Elías Agua. La meta constituyente es acercarnos al 100%. Y podemos, claro que podemos, como decía Rubén Pacheco, aumentar la inversión en la educación pública. Claro que sí. Ni la guerra económica, ni la caída del precio petrolero ha disminuido ni un porcentaje, ni un punto en la inversión pública. Hubiéramos podido tener una buena excusa, ¿verdad? Ahora, petróleo cayó de 100 a 20, no vamos a reducir. Al contrario, lo que hemos hecho, aumentar las partidas de inversión en la educación pública, en los derechos sociales de los maestros, en el contrato colectivo, en las pensiones, en las jubilaciones. Por eso voy a proceder de inmediato a aprobar este punto de cuenta que me presenta el vicepresidente de gobierno, Elías Agua. Me solicita recursos adicionales para la cancelación de las prestaciones sociales al personal educativo del Ministerio de Educación, egresado, jubilado en el periodo 2016-2017. Me están solicitando 28.988 millones de bolívares, aprobado, para cancelar y ponernos al día en jubilaciones con todo el personal educativo del Ministerio. Aprobado. Aprobado, ministro. Hágase justicia social. Continuar en la construcción. Venezuela es víctima de una emboscada nacional e internacional del fascismo. Ya contamos cinco semanas de esa emboscada. Hay víctimas. Ayer murió luego de ser avaliado por un francotirador en Mérida, un joven trabajador. Los medios de comunicación de la derecha no le importan, lo ocultan. Murió avaliado por un francotirador de los que la MUT ha colocado en algunos lugares del país para atacar al pueblo. Así como hace seis semanas, cinco semanas, cuatro semanas, asesinaron a un niño en el urbanismo Ali Primera, en Marquisimeto, por ejemplo. Y también murió en extrañas circunstancias un joven en las Mercedes. Está siendo investigado. Otra vez murió de una rolinera, una bala de plomo. Que solamente puede ser disparada desde armas no convencionales, chopos. Lo asesinaron a cinco metros. Doloroso. Aquí está la esfera metálica. Quiero transmitir desde mi corazón las condolencias y el dolor más profundo a los familiares de las víctimas de las guarimbas y de la insurgencia armada que ha declarado la MUT contra la paz de la República y contra el pueblo de Venezuela. Y desde aquí pedir a Dios bendiciones de paz para sus deudos, para sus familiares y que acompañemos en nuestro corazón su dolor. Mano dura, Nicolás. Mano dura, Nicolás. Mano dura, Nicolás. Somos malos, pero no vengan. Justicia. 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 Necesita Venezuela. Ante el llamado a golpe de Estado. Ante la insistencia en la insurgencia armada. Justicia. 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 Una nueva emboscada. Más violenta, más venenosa, de mayor odio que la que vivimos en el 2014. 2014, 2014 estuvimos cinco meses apagando y neutralizando y derrotando la emboscada de las guarimbas. Y este año, así lo anuncio, más temprano que tarde, lograremos apagar, neutralizar y derrotar esta nueva emboscada, esta nueva guarimba, este nuevo golpe de Estado. Así lo decreto ante nuestro pueblo. Con la constituyente consolidaremos una victoria gigantesca de la democracia y la paz frente a los violentos y los fascistas. Dolor y muerte han llevado las guarimbas. Y nuestro pueblo se resiste a dejarse someter por los violentos. Nuestro pueblo se resiste a rendirse ante los violentos. ¿Quién está dispuesto a rendirse ante los violentos? ¡A la violencia! ¿Quién está de acuerdo con la violencia callejera de encapuchados con chopos, armas que agreden, destruyen y atacan? ¿Quién está de acuerdo y quién los defiende? ¡Nadie! ¡Lamud! ¡La derecha! ¡Julio Borges! ¡Lamud! 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 La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo más allá y el más allá. El pueblo venezolano apoya a su Guardia Nacional y a su Policía Nacional Bolivariana. le han echado hasta excrementos que han sacado de sus cerebros ¿cómo es que dice la consigna? Ernesto cuando llega el excremento es porque se acabaron los argumentos es terrible lo que han hecho, horrible han abierto su alma y la han lanzado contra la policía y la guardia ayer se hicieron algunas denuncias sobre algunos abusos de autoridad de algunos funcionarios yo inmediatamente he ordenado la investigación y el castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano, no lo voy a tolerar pero también pido que se investigue y se castigue el llamado a golpe de estado la quema de escuelas y la agresión permanente a la guardia nacional y a la policía que hay equilibrio en la justicia los atacan con este tipo de balines atacan a sus familias le echan excrementos encima y no hay condena de los organismos públicos de estos actos de barbarie digo yo por eso les digo a ustedes que en medio del salvaje ataque de la salvaje emboscada que en abril y en mayo ha lanzado la derecha fascista quien todos los días se hunde y retrocede cada vez más ellos no se dan cuenta que están rumbo al ocaso rumbo a la derrota definitiva no se dan cuenta que cada día son más repudiados por todo un país inclusive por los propios electores que algún día los apoyaron porque han atacado urbanizaciones de sectores de clase media que normalmente han votado a la oposición en Valencia las tuvieron en sitio durante casi una semana aquí en el este de Caracas le han hecho la vida imposible para que las familias lleven a sus niños a su escuela o en las tardes los lleven a jugar béisbol a practicar deporte fútbol le han destrozado la vida social a su propia gente porque la locura se ha apoderado de ello de asaltar el poder Venezuela entera exige que cese la violencia la guarimba y que cese el odio fascista promovido por la derecha por la MUC y por los líderes políticos de una oposición fracasada cese la violencia cese el llamado al golpe de estado Venezuela quiere paz paz levanten la mano todos los que queremos paz y cuál es el camino a la paz la constituyente popular ciudadana originaria y plenipotenciaria constituyente ya fíjense ustedes ayer ahí tenemos imágenes del ataque a la unidad educativa integral que queda dentro de las instalaciones de la Carlota que lleva el nombre de nuestro generalísimo y almirante en jefe Francisco de Miranda fue atacado con piedras molotov con disparos de estas bolas de hierro de esta rolinera desde armas de fabricación casera partieron sus vidrios destruyeron parte de su mobiliario miren ahí están las balas tuvimos que inmediatamente el personal militar de la base aérea Libertador de la base aérea La Carlota procedió a evacuar a los niños un grupo de niños y maestros que se encontraban todavía ahí de niñas esto se puede llamar política esto se puede llamar ¿cómo se llama esto? Terrorismo fascismo ¿qué dice el señor Julio Borges de eso? ¿va a continuar Julio Borges llamando a la violencia y a la muerte? ¿qué dicen los gobiernos de la derecha que avalan todos estos ataques ¿qué dice la basura de Luis Almagro en la OEA? Ahí en esa escuela Francisco de Miranda funcionó un simoncito hay niños de 12 años funciona una escuela primaria y funciona un liceo funciona un núcleo de la orquesta sinfónica infantil juvenil de Venezuela funciona también el teatro César Rengifo y ha sido atacada de manera ruin miserable por estos grupos terroristas yo les puedo decir todos estos grupos están fotografiados y filmados hemos identificado buena parte de ellos entre ayer y hoy se han capturado buena parte de ellos atacando la base militar y van a justicia militar todo el que se ha capturado todo el que se ha capturado atacando bases militares irá a donde tiene que ir a la justicia así es con severidad y a los niños y niñas a los jóvenes de esta escuela que ha sido agredida les garantizo que inmediatamente va a ser reparado y en las próximas horas estarán ustedes allí en sus aulas de clases con seguridad recibiendo sus clases muchachos muchachas jóvenes que han sido atacadas por el fascismo y el terrorismo es importante Ernesto que demos a conocer estos testimonios de esta escuela porque ellos convierten en tendencia en las redes sociales sus mentiras en el esquema de la posverdad del fast news fast news fast news fast news lo llaman así en Estados Unidos ahora que es repetir mil veces una mentira que es imponer sus mentiras sus rumores sus intrigas esta es la verdad para quien quiera abrir los ojos compatriotas que me escuchan señoras que me escuchan madres abuelas que me escuchan madres y abuelas que me escuchan le hablo a ustedes mujeres sobre todo ustedes quieren que en Venezuela se imponga una corriente terrorista que ataca escuelas que ataca niños que utiliza niños para la violencia entonces yo llamo a las mujeres que las mujeres se pongan de pie a defender a nuestros hijos a nuestros nietos a los niños y a la paz de niños y niñas de Venezuela al derecho a la vida mujeres bueno maestros maestras camaradas compatriotas le he dicho al ministro elías agua que a su vez es presidente de la comisión presidencial estén tranquilos por allá atrás con ese reclamo que tienen ya van a ver en los próximos minutos tranquilos nosotros tenemos una estrategia rodilla que tiene uno una estrategia compañero elías compañero elías en la última semana la comisión presidencial de consulta constituyente ha conversado con todos los sectores del país todo el que ha sido llamado ha acudido todo el que ha sido llamado ha respondido aquí el lunes martes miércoles estuvieron conversando con partidos y grupos políticos de la oposición que tuvieron la valentía de venir y se les escuchó durante seis horas con respeto y se tomó nota de sus críticas propuestas hemos escuchado a todos los sectores religiosos todos en diálogo ecuménico escuchamos a más de mil empresarios que vinieron al encuentro empresarial empresarios de verdad que producen todos los días que están en su empresa con su maquinita chaca 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 todo el día empresarios de maletín aquí hemos escuchado sindicatos federaciones trabajadores trabajadoras campesinos pescadores indígenas personas de la tercera edad pensionados pensionadas mujeres todos los movimientos de mujeres vinieron estudiantes jóvenes cultores intelectuales intelectuales pensadores dramaturgos poetas músicos todos los sectores han sido consultados y yo le he decidido ampliar la consulta hasta la próxima semana para seguir escuchando a todos los sectores que quieran expresar sus opiniones abrirle las puertas de miraflores para que vengan escuchen bien lo que voy a decir ahorita ya va pero deje el chisme ¿ustedes saben una cosa? así le hago yo a Silvia mira Silvia tengo que contarte algo sí, sí, dime pero mira vamos a hablar bajito para que nadie escuche entonces empiezo tú sabes Silvia que me llamó no sé quién y me dijo eso claro llega un momento que uno queda como aturdido así están ustedes yo digo tengo que decirles algo ajá escuchen bien han sido consultados todos los sectores yo quiero que el proceso constituyente habiendo activado con mis poderes presidenciales en pleno ejercicio de la constitución del artículo 347 348 y 349 habiendo convocado la asamblea nacional constituyente yo quiero que todos los sectores participen en las elecciones que se van a convocar para elegir diputados y diputadas constituyentes territoriales y sectoriales yo quiero que se inscriban todos los sectores sociales y que sea y que sea una constituyente social ciudadana popular una constituyente cultural educativa económica una constituyente nacional no de élites es el gran poder el poder constituyente por eso por eso he hecho esta consulta yo pude maestras y maestros queridos y queridas yo pude en el decreto del primero de mayo haber convocado porque tengo el poder para hacerlo sin necesidad de esta consulta para escuchar propuesta crítica lo pude haber hecho el primer de mayo pero no designé una tremenda comisión de cuartos bate un trabuco ahí está Elías Agua ahí está Adán Chávez Fría ahí está Germán Escarra Aristóbulo Isturi Isaías Rodríguez no Elipocaterra Silvia Flores Delcy Rodríguez Iris Varela E. Arle Herrera cuarto bates de la ética la moral y de la cultura constitucionalista constituyente del poder democrático del país ya hoy es 11 de mayo tienen 10 días dedicados en entero a la consulta ¿quiénes se han negado a la consulta? Escuchen bien yo quiero que Venezuela sepa ¿quiénes se han negado a venir a la consulta? ¿quiénes se han negado a recibir a la comisión? Escuchen primer lugar la cúpula de la MUD fue invitada con una carta muy respetuosa y respondieron con violencia y con una carta traída por los cabellos que no firma nadie a mí me llegó la carta de la MUD y me la leí y dije bueno ¿quién escribió esto? nadie la firma están tan divididos que no se ponen ni de acuerdo en firmar una carta y siempre con su carta de guarimba falsos positivos y violencia bajo la manga la MUD se negó a dialogar Dios Santo ¿cómo tú te niegas a dialogar cuando alguien te está llamando para decirte y en este caso la comisión presidencial del presidente de la república quiero hablar contigo el tema de la constituyente quiero hablar contigo el tema de la constituyente quiero hablar contigo el tema de la constituyente y que dicen ellos no queremos hablar no al diálogo ¿y cuál es la alternativa al diálogo? ¿la guerra? ¿cuál es la alternativa al diálogo? ¿que nos matemos entre los venezolanos? no jamás yo sigo ratificando mi voluntad el diálogo a la cúpula de la MUD donde quiera cuando quiera y como quiera soy hombre de diálogo de palabra de paz ¿cuál fue el segundo sector que se negó? fe de cámara hubo un buen diálogo telefónico con ellos inclusive dijeron que estaban viendo la opción de venir el presidente de la comisión Elías Agua me consultó y yo dije excelente por los manos antecedentes que tenemos cuando han venido para acá algunos presidentes de fe de cámara tenemos que cuidarnos la última vez que entró un presidente de fe de cámaras aquí fue a juramentarse como presidente de la república Pedro Carmon Estanga entonces hay que cuidar todo cuando viene un presidente de fe de cámara no vaya a ser que se quiera juramentar otra vez ajá fe de cámaras al final después de guavinear que venía que no venía sacó una carta y de una rueda de prensa nos negamos a dialogar tampoco quiere dialogar fe de cámara segundo sector y lamentablemente muy lamentablemente en tercer lugar la conferencia episcopal de Venezuela que es la cúpula de la iglesia católica venezolana yo en estos días puse un ejemplo un patriota en estos días puse un ejemplo yo soy católico por ahí está la foto cuando era monaguillo ustedes la han visto no la han visto en un tiempo me declaré ateo era revolucionario creía en el ser humano creía en el futuro de la humanidad pero había visto cosas que me llevaron a declararme ateo a los 18 años y luego he vivido una experiencia espiritual hermosa en mi vida y me he reencontrado con Dios me he reencontrado profundamente con Dios y hoy soy un cristiano practicante profundo no solo por la oración ahí está San Nicolás amén no solo por sentirme cristiano el cristiano de Cristo el cristiano del redentor del Cristo liberador el Cristo socialista el Cristo humanista el Cristo que dijo deja todo lo que tienes y ven a buscar la salvación soy cristiano de oración creo en la oración creo profundamente se los digo y la practico pero sobre todo soy cristiano de acción porque creo que el amor de Cristo tiene que ir a la acción a construir la igualdad a construir la libertad a construir la solidaridad a construir a Cristo en cada barrio en cada escuela en cada liceo a verle los ojos a Cristo en la justicia social Cristo en la calle Cristo en el pueblo Cristo todos los días y soy un hombre profundamente respetuoso de la iglesia aunque la cúpula de la iglesia no nos respete ni respete al pueblo y yo lo decía en estos días un presidente legítimo jefe de estado y de gobierno convoca a la cúpula de la iglesia a un diálogo por la paz la democracia y la constituyente y la cúpula dice no quiero hablar es como que uno vaya al cura del pueblo o al cura de la parroquia y le diga cura de la parroquia padre necesito de usted para conversar tengo un problema no yo no voy a hablar contigo te dice el padre disculpe tengo un problema y le estoy buscando solución y creo que la solución pudiera ser esto no me interesa vete te dice el padre disculpe padre usted me puede recibir en confesión que necesito su orientación y sus bendiciones no así hace la cúpula de la iglesia católica con este cristiano practicante con este miembro de la iglesia católica que es el presidente Nicolás Maduro soy miembro desde niño desde el hogar de la iglesia católica apostólica y romana y la cúpula de la iglesia se niega a hablar con un presidente cristiano ¿qué se puede esperar de ello? yo le he orientado al presidente de la comisión constituyente compañero Elías Agua que los llame todos los días hasta que al final los obliguemos a sentarse a dialogar como ha sido el mandato del Papa Francisco en varias oportunidades ¿quiénes se niegan a dialogar? escuchen bien porque puede haber sorpresas en el futuro en Venezuela de algunas cosas y yo quiero que el pueblo esté preparado ¿quiénes se niegan a dialogar? los que están con el golpe los que están contra la constituyente los que les temen al poder constituyente originario los que sirven de agentes internos para una intervención imperialista hay agentes públicos como Julio Borges pero hay agentes internos al servicio del imperialismo que están están tapareados o tapareadas creen ellos porque yo lo sé todo el pueblo lo sabe todo porque cuando digo soy digo somos ¿quiénes se han opuesto a dialogar la palabra sobre la constituyente? los mismos sectores que apoyan el golpe de estado los mismos sectores que apoyan la violencia guarimbera pero tengo que decir más los mismos sectores que se opusieron a rabiar al comandante Chávez y al proceso popular constituyente de 1999 son los mismos sectores que dijeron que Chávez no podía hacer un referéndum para llamar a constituyente son los mismos sectores que se opusieron a la asamblea nacional constituyente en el 99 y son los mismos sectores Ernesto Villegas como hay que difundir masivamente son los mismos sectores la cúpula de la MUD fe de cámaras y la cúpula de la iglesia católica que llamaron a votar contra la constitución y digo más son los mismos sectores que firmaron en el salón de Ayacucho el decreto de Pedro Carmona Estanga matando los poderes públicos y acabando con la constitución del 99 son los mismos sectores que cada quien se defina los que estamos con el poder constituyente la democracia y la libertad y los que están con el golpe de estado el intervencionismo y la violencia que cada quien se defina en la Venezuela de este año 2017 no quiero guabineo no aceptemos guabineo de nadie no aceptemos guabineo de nadie nos las estamos jugando todas por el derecho a la paz a la soberanía a la democracia verdadera y déjenme decirle yo estoy decidido con la mayor voluntad con la mayor fuerza y el mayor amor a sacar adelante a nuestro país por la vía de la constituyente de la aplicación del poder constituyente originario y nada ni nadie me va a detener nada ni nadie ni traidores ni burócratas ni proimperialistas detendrán a este hombre hasta que instalemos la asamblea nacional constituyente así lo juro ante el pueblo ante la historia y ante la constitución vigente nada ni nadie me va a detener que lo sepan los nacidos y los que están por nacer nacimos para vencer y no para ser vencidos como dicen bueno compatriota constituyente aquí está este documento ustedes lo tienen tenemos que difundir Ernesto Villegas por millones este periódico con los documentos fundamentales de la convocatoria al proceso popular constituyente con el decreto el discurso del primero de mayo aquí está constituyente ciudadana constituyente bolivariana constituyente social yo le he dicho al ministro Elías Agua al ministro Ubel Roa que preparen los planes para la próxima semana de manera simultánea en liceos escuelas y universidades del país activar e instalar la constituyente educativa del país con la participación de maestros maestras profesores profesoras trabajadores trabajadoras obreros estudiantes constituyente educativa vamos a activar una constituyente en cada escuela en cada liceo para el debate del modelo educativo del modelo del sistema productivo educativo para el debate de todo lo que hay que perfeccionar de la pionera esta es la pionera todo lo que hay que perfeccionar de la pionera porque esta es la base de apoyo para perfeccionar el país del futuro para ganar la paz cuantos avances científicos culturales educativos pedagógicos tienen tienen ustedes muchachos muchachas maestras maestras y todo eso hay que incluirlo aquí para perfeccionar los derechos humanos del país los derechos educativos los derechos culturales los derechos sociales es una oportunidad de oro constituyente educativa vamos a instalarla de manera simultánea activa yo llamo a los estudiantes a los maestros a los obreros a los trabajadores al debate a que lo llama la MUP a la quema a la máscara al chopo no al asesinato a los falsos positivos yo lo llamo a la claridad del debate de la construcción del conuco escolar del estudio yo le entrego al estudiante una canaima un libro un lapicero ellos le entregan un chopo una máscara y un plan violento de quema y de muerte vamos a impulsar este proceso constituyente si el primer proceso constituyente en el 99 elías fue mágico maravilloso este va a ser histórico hermoso grandioso este va a ser un poderoso proceso constituyente desde las bases mismas del pueblo desde cada escuela desde cada barrio desde cada liceo desde cada fábrica un proceso popular profundo constituyente educativa constituyente educativa a todo nivel para defender con el poder creador del pueblo defender la verdad defender la vida fíjense ustedes ayer hubo un ya para ir terminando quiero darles una noticia interesante que es ocultada por las redes sociales los medios de comunicación ayer hubo elecciones en el centro de estudiantes de la universidad de los teques de la universidad de la universidad Cecilio Acosta los estudiantes fueron a elegir sus dirigentes sus líderes en medio fíjense ustedes nosotros ejerciendo la democracia en la universidad y la MUT llevando jóvenes a la violencia hubo elecciones como hay elecciones todos los días en sindicatos centros de estudiantes federaciones ligas agrarias democracia popular profunda y los muchachos que presentaron una plancha unitaria bolivariana chavista obtuvieron el 80% de los votos de los estudiantes de la universidad de los teques hubo una plancha hubo si una plancha se llama de la derecha fascista que tiene vida son muchachos que estudian ahí y promueven la guarimba la violencia ellos decían que eran mayoría sacaron 10% de los votos yo creo que la victoria en el centro de estudiantes de esta universidad de los teques donde estudia la clase media y los sectores populares de los teques es el preludio de la gran victoria que va a tener el movimiento bolivariano y chavista en las elecciones de la asamblea nacional constituyente elecciones elecciones constituyentes yo me enteré en la noche y le dije a los muchachos que vinieran estuvimos juntos ahora mira los sentaron por allá yo quiero presentar a estos muchachos y darles un gran aplauso líderes de 24 26 28 29 años estudian ingeniería informática a nivel universitario estudian enfermería terapia estudian diversas carreras vinculadas al desarrollo social tecnológico y económico del país vengan para acá muchachos vamos a darle un aplauso a este nuevo liderazgo yo quiero que le dejo un saludo Carlos Landaeta un aplauso muchachos y muchachas líderes y lideresas de la juventud estudiantil bueno Carlos como se sienten muchachos muchachas después de este tremendo triunfo impresionante el 80% y este tipo de cosas ocurren todos los días lo que pasa es que no son tendencia en Twitter y como no son tendencia en Twitter no son importantes es así vale hay mucha gente que se deja psicosear por Twitter oye viste el video viste lo que sacaron en Twitter pero hay una realidad más allá del Twitter hay una realidad más allá de la guerra psicológica y la realidad es que hay una juventud consciente que se está educando para el futuro con valores revolucionarios que nadie se deje confundir por las guerritas bueno muchachos te pregunto Carlos a ustedes a ti y a la vicepresidenta como se sienten con este triunfo cuáles son los planes futuros bueno sí buenas tardes compañero primero que nada felicidades felicitaciones por esta grabanda felicidades gracias presidente por este por este espacio para expresar nuestro nuestro gran triunfo de ayer mientras que la derecha llama a manifestar haciendo actos terroristas en nuestro municipio porque atacaron al sistema metro los teques el día de miércoles nosotros llamamos a mantener las universidades abiertas nosotros la realidad de nosotros es que necesitamos la academia y la garantizamos al 100% dentro de nuestra institución no hemos cerrado no hemos cerrado nuestras puertas la puerta de la universidad politécnica territorial de los altos mirandinos se ha mantenido abierta para la educación universitaria porque eso es la prioridad en estos momentos y agradecido compartimos y lo respaldamos comandante presidente gracias al ministro gracias al equipo de trabajo y bueno para la asamblea constituyente ese es el norte ahora ganarla ya así es también tenemos una muchacha ¿cómo te llamas? ¿tú quedaste vicepresidenta? sí, yo quedé como la vicepresidenta de la federación de la universidad Cecilia Costa mi nombre es Roxana Rosendo estudio enfermería integral comunitaria que bueno ¿qué edad tiene? tengo 23 años 23 años la flor de la vida bueno agradecido con usted por permitirnos este espacio lo apoyamos enteramente queremos agradecerles a todas las personas que nos apoyaron en la universidad tenemos un movimiento fortalecido estamos fortalecidos no solamente con nuestra universidad sino también nos acompañan personas de la juventud del partido también nos acompañan otras universidades que llegan a nosotros y comparten ese apoyo como son la UNESFA el EUT doctor Federico Rivero Palacios y bueno estamos buscando fortalecer y formar el bloque político de los teques de la juventud del partido que bueno mucha fuerza la juventud hay quienes se oponen a la constituyente y dicen que no se puede permitir que los trabajadores como dice Ramos Alup elijan sus constituyentes ¿por qué? que no tienen derecho los comuneros los CLAP y las comunas a elegir sus constituyentes ¿por qué? que no tienen derecho los estudiantes y la juventud a elegir con voto directo secreto y universal sus propios constituyentes ¿ustedes creen que no tienen derecho? yo estoy convocando una constituyente territorial y sectorial y le voy a dar el voto directo secreto y universal para elegir sus propios diputados y diputadas constituyentes a los estudiantes y a la juventud de manera específica a la clase obrera a los campesinos a los comuneros a las misiones a los empresarios a los pueblos indígenas en el 99 el comandante Chávez trató de impulsar pero la corte suprema de entonces y otros sectores se lo impidieron y solo aceptaron al sector indígena ahora el sector indígena va a crecer va a tener más constituyentes porque son más indígenas y están reivindicados por nuestro proceso constitucional así que muchachos de las universidades muchachos de los liceos muchachos de las misiones educativas prepárense porque ustedes apenas saque yo mi decreto de convocatoria con las bases comerciales el CNE en uso de sus poderes constitucionales convocará a elecciones para que ustedes elijan a sus diputados y diputadas de la juventud y de los estudiantes prepárense Carlitos que dice Carlos Landeta bueno esto es un gran logro y un gran agradecimiento para nosotros los estudiantes involucrarnos en esto porque también tenemos mucho para aportar en el proceso constituyente que se viene en día futuro y estoy seguro y confiado de que va a haber buenos resultados y buenas propuestas de nuestra parte agradecido que tome en cuenta el sector universitario eso es democracia eso no es clasismo como lo que ellos están ofreciendo así se hace patria con democracia con participación de todo nuestro pueblo una nueva democracia una democracia con verdaderas libertades soberanía popular protagonismo llevar la democracia a un nivel superior ampliarle los horizontes a la verdadera participación a la capacidad para decidir Elías y yo fuimos constituyentes hace 18 años éramos más chamos pues teníamos 30 y pico de años y fuimos constituyentes territoriales pero es distinto ser constituyente territorial de una parroquia de un municipio de un estado que ser constituyente originario electo por voto directo libre y secreto universal y ser constituyente de los estudiantes de los maestros de los trabajadores de los campesinos de los empresarios de los indígenas y llevar la fuerza protagónica de los sectores sociales que se han levantado en estos 18 años es distinto que ser territorial así que esto va a ser una constituyente aún más completa aún más poderosa aún más avanzada desde el punto de vista democrático y yo pido todo el apoyo del país para que este proceso de consulta de la comisión presidencial que he ampliado hasta la próxima semana culmine de manera exitosa y una vez que se convoque a la inscripción de candidatos y candidatas se inscriban todos los líderes sociales que quieran participar en la constituyente preparen sus papeles para que se inscriban y sean electos por el pueblo de manera directa universal secreta y garantizada estamos ante una encrucijada una disyuntiva histórica ellos plantean violencia y golpe de estado nosotros planteamos constituyente democracia pueblo en la calle que quieren ustedes violencia o constituyente guarimba o constituyente golpe de estado o constituyente intervención extranjera o constituyente bueno quieren constituyente vamos a construir una poderosa constituyente ciudadana social bolivariana una poderosa constituyente de paz que viva la constituyente educativa que viva el magisterio venezolano que viva la educación venezolana que viva la patria hasta la victoria siempre que dios bendiga nuestra patria gracias educadores gracias educadora constituyente 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 gracias bien bien acaban de apreciar ustedes el anuncio del presidente de la república en diferentes ámbitos sobre todo en el académico y político específicamente la aprobación de 28 mil millones de bolívares al sector educativo para que siga profundizándose estos proyectos de especialización a fin de seguir expandiendo tanto la calidad como el número de profesionales dispuestos para seguir formando a los jóvenes estudiantes tienen razón un regalo dicen ustedes como ustedes han sido los pioneros de la microemisión Simón Rodríguez y yo soy su padrino protector que hoy mismo le entreguen una tableta de primera generación a todos los graduandos de esta primera camada de especialistas de la microemisión Simón Rodríguez que Dios los bendiga que viva la patria bien con esta alegría de los graduandos de los millónes y bolívares al sector educativo nosotros con esta información despedimos esta transmisión conjunta de radio y televisión por su atención muchas gracias y buenas noches ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias